Esto, esto de las sofás no será, ¿no? Es que, tío, tengo... ¡No! ¡Oh, tío! Horizon Zero Dawn Dios, es súper bonito, tío Este es el que yo quiero, tío Este, este, me lo compro el primer día, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser, tío? Está tan guapo Vale, chicos, eh... Quien no esté... Quien no sepa qué juego es este Y tenga una PlayStation 4, en serio Vale, es para comprárselo Dios, esto es gameplay, Dios, Dios Yo no sabía que iba a salir gameplay, tío A ver, ya tocaba gameplay, obviamente, igual que el año pasado Pero, tío, ¿estáis viendo ese mundo? Es mundo abierto, tío Es que es mundo abierto, tío Y no sabéis lo que me gusta de este personaje, la chica me encanta Es que es súper guapa, tío, me encanta ¿Se parece? Esta chica se parece A la de Disney, ¿cómo se llama? ¿La Brave, cómo se llama? La princesa Disney, esa que va en caballo Que tiene el pelo también naranja Solo que, obviamente, esto es en plan pro En plan serio, y lo otro es en plan Disney Está muy chulo, por cierto Pero, tío, ¿estáis viendo cómo corre la tía? Es que me estoy emocionando, tío ¿Veis? Me da coraje ¿Este juego cuándo va a salir? En 2017, dijeron, tío Es que no debería estar viendo esto Yo me emociono enseguida y ahora me voy a quedar con ganas de tener este juego, tío Es que está muy OP Mira, fijaos Es que siempre hacen lo mismo, tío Podéis... Es que deberían sacar los juegos Es decir, las conferencias deberían mostrar juegos que van a salir el mismo año O como mucho... Joder, tío Es que... ¡Hala! ¿Te sale? ¿Te sale? ¿Te sale a qué es inmune? Si le apuntas con el visor Te dice, es inmune, por ejemplo, al fuego, al agua, a lo que sea Y te sale el nivel, ¿no? Y todo eso ¡Ostras, qué guapo, tío! Mira, mira, mira Puedes coger... Puedes robar objetos de... Como un inventario, o sea No nos pillo Qué guapo, tío Eso me gusta Me gusta un montón, en serio Son... Es un poco raro que sean robots Eh... O sea, que sean dinosaurios raros o bichos robóticos Pero... Pero da igual Es que está muy guapo Por cierto, este juego es de los creadores de Killzone, tío Pues por mí que sigan haciendo esta saga, tío ¡Ostras, chaval! El mapa ¡Dios! Se pueden craftear objetos ¿Qué dices? En plan Minecraft Ya me he emocionado Y si puedes subir de nivel ya me muero Y tiene un tirachinas, mira Este... De arma tienes un tirachinas, tío Es que me estoy emocionando Mira, tío ¿Sabéis lo que me gusta de este juego? Que cuando eliges el menú Se pone todo en cámara lenta Eso está muy guapo, tío Mira, 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 mira ¡Oh! Qué guapo, tío Estoy alucinando Chicos, estoy como vosotros Si no me visteis la conferencia Y estáis viendo por primera vez estos gameplays Estaréis flipando, ¿no? O sea, están guapos, tío Dios, ¿Habéis visto las caras? La chica ¡Qué guapa, tío! Este personaje me encanta Te voy a bajar el fondo de pantalla, tío Me lo bajo, me lo bajo Me lo pongo en el escritorio Hasta que salga el juego, tío ¡Oh! Y puedes elegir lo que quieres decirle En plan juego de rol ¿No, tío? En plan Oblivion O Skyrim ¡Ostras! O en plan Fallout 4 Fijaos, o sea Te deja elegir, creo A ver si... ¡Sí, sí, sí, sí! La chica me encanta, tío Es que me encanta ¡Qué guapo, tío! Es que este juego Creo que simula ser el futuro, ¿vale? Nuestro futuro Lo que va a ocurrir en el futuro Que las máquinas van a gobernar el mundo Y van a acabar destruyendo el mundo Porque en el primer gameplay Que salió el E3 del año pasado Salió una ciudad, ¿vale? Salió, creo que Nueva York O Los Ángeles No sé qué ciudad era Pero está reventada Llena de hojas De plantas Así que aunque estéis viendo un mapa En plan antiguo Montañas, ¿veis? Aunque estéis viendo esto En plan La época antigua No, no, no Es el futuro, ¿vale? O sea Hay ciudades En plan Los Ángeles, Nueva York Solo que destruidas, ¿vale? Eso es lo que vimos en el anterior E3 No creo que le hayan cambiado, ¿no? Es un argumento muy potente Como para cambiarlo ¿Eso qué es? Que puede... Dios Esto es como... ¿Cómo se llama? Como Far Cry Puedes ir a cazar animales Domesticarlos Fijaos, tío Es un toro o algo, tío O un ciervo Mecánico, obviamente Y lo está clavando al suelo Con un arpón ¡Oh, chaval! Esto es igualito, tío Mira, mira, mira Lo está... Lo está maestrando Con un bastón Seguramente para que sea suyo Tío, qué guapo Monturas A lo World of Warcraft Solo que los gráficos No tienen nada que ver Con el World of Warcraft Obviamente Es como, no sé 50 World of Warcraft Dios, qué guapo, tío Vale Lo que estaba diciendo, chicos Aunque veáis un mapa En plan Skyrim No es de la época de Skyrim, ¿eh? Es de la época En el futuro ¡Dios! ¡Dios! ¿Estáis viendo esos bichos, tío? Las jirafas esas raras Los dinosaurios Los brontosaurios mecánicos Estoy llorando casi De los gráficos que lleva el juego Y de lo guapo que está Es que si solo fueran gráficos ¿Vale? Y no estuviera chulo el juego Ni el modo de juego No fuera guay Ni nada de eso Pues bueno Solo serían gráficos Pero que encima El juego está guapísimo, tío Madre mía Pero lo que sí que Me gustaría ver aquí Es los pisos, tío Quiero ver las ciudades No quiero ver solo casetas En plan antiguo Quiero ver Cómo es la ciudad, tío En movimiento O sea No sé ¡Oh! 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 Vale Lo que me gusta Mira, esto es lo que me gusta Ahora va a salir lo que me gusta Seguro Si cambia de arma la tía Cuanto cambie de arma Se verá a lo que me refiero Chicos Que se ve en cámara lenta Cuando cambias el menú En plan ¿Cómo se llama? The Witcher 3, por ejemplo ¿Vale? Que tú estabas luchando Y cuando ibas a cambiar de magia ¿Veis? ¿Veis? Todo en cámara lenta ¡Uff! ¡Qué guapo, tío! No fastidies, en serio Es una especie de escorpión mecánico, tío Así que no solo hay dinosaurios Son bichos mecánicos en general Le está tirando fuego al bicho, ¿vale? ¡Qué guapo! No sé cómo estaréis viendo el vídeo, chicos Porque no voy a subir los vídeos de la conferencia Es decir Yo lo estoy viendo desde la conferencia de Los Ángeles Pero no os voy a subir los vídeos En plan Que se vea la pantalla Y la gente en las sillas Y todo eso Voy a subir simplemente Los gameplays Que suban a YouTube ¿Vale? Completos Así podéis ver todo completamente Igual tengo que tapar el logotipo de Sony No estoy seguro, tío No sé si taparlo Es que no sé muy bien si me van a dejar subir estos vídeos Yo voy a subirlo igualmente Me voy a contar ancho ¿Vale? Dios, ¿habéis visto cómo se destruyan las casetas, tío? Este juego me lo voy a pillar Y mira la montura Que va contigo Pobrecito Mira, mira, mira Uy, te subes en marcha Vale Lo había faltado por ver Ya, mira, mira, mira Madre mía, tío Se lo va a cargar ya El bicho No muere, eh Madre mía Es que es súper bonito, tío Este juego también cae el primer día ¿Veis? Es que hay juegos que hay que pillárselos el primer día Este, el primer día El... World of War El primer día No sé Luego hay juegos que me gustan Como por ejemplo Me ha gustado el Watch Dogs Pero no sé el primer día si pillármelo Es que el Watch Dogs es un poco peligroso Pillárselo el primer día Pero bueno, está guay Lo que he visto ha estado guay Dios, tío Desde luego este le parte, obviamente Para mí, quiero decir Es un escorpión, tío Gigante Mira, oh, lo va a... No me digas que lo va a maestrar No lo va a maestrar Es imposible, tío No me digas que lo va a maestrar Es que lo está chafando Lo está volviendo a anclar al suelo ¿Veis? Para que no se mueva Pero ya está reventadito No creo que lo maestre ¿Cómo te vas a subir encima de eso? Ahí se han pasado, eh Como se fuera a subir encima de un escorpión gigante Se han pasado Eso no mola, tío Lo siento, pero eso no mola Por favor, no me digas que lo vas a maestrar Mátalo, tío Es un bicho, hay que matarlo Por favor, lo pido No vayas a montarte en jirafas también O en dinosaurios rex gigantes O en escorpiones gigantes Por favor, eh Mátalo Ahí está, lo mata Ya está muerto Bien Bien Al menos solo tenemos monturas En plan ciervos, caballos Y cositas así O osos mecánicos Pero no... Bichos, tío Qué guapo, tío Qué guapo Y la música Dios, la música, tío Buah Horizon Zero Dawn Este cae el primer día Sin pensarlo, además Qué guapo Ay Dios mío Es en 2017, tío Y la gente gritando Normal, tío Está muy chulo, tío Estoy esperando que se te acabe la conferencia Porque tengo que Tengo que editar vídeos Y tengo que hacer un montón de cosas Así que estoy muy cansado, chicos Hoy no he dormido nada Porque estoy viendo la conferencia He visto la de Microsoft He visto la de... Ubisoft, ¿no? Que lo que era, no me acuerdo Si queréis más vídeos de estos, chicos De... Viendo yo vídeos, ¿vale? O sea Si queréis más vídeos en el canal de estos Tengo un montón grabados, ¿vale? Me he grabado la reacción de casi todos los vídeos Así que me lo decís en los comentarios Me voy Que tengo sed Voy a beber Coca-Cola ¡Suscríbete!